¡Suscríbete al canal! ¡Hagan sus apuestas ahí en los comentarios! O sea, en los comentarios, vayan a los comentarios Y pongan, yo creí que Dre iba a ganar Pero al final ganó el Dre, o sea, o así O yo creí que iba a ganar el Dock, pero ganó el Dre O perdió el Dre y ganó el Dock, o sea, ustedes digan señores ¿Qué creen? ¿Quién va a ganar la noche 5? Y pues al final Veamos a quién le acertó, o sea, de aquí Porque ahí como la vemos, el pro contra el noob Y pues, no saben, recuerden que el noob Trae su sodita, así es que mientras traiga soda señores ¡Oh, sensual soda! Yo soy indestructible Es que vamos a contar la noche 5 ¡Noche 5! ¡Señor pollo! Vamos a estar haciendo pollo, pinche señor pollo Pensemos como los pros ¿Quién anda ahí? Hay que tener que iluminar todos al lado Bueno, dos en frente, uno en izquierda y otro en la derecha Así Que no pasa nada, mejor Hay que pasar como todos los profesionales Bueno, ya llegó alguien por el frente Lo cual es bastante Bastante bueno Porque no me quiero aburrir Quiero juegos que me entretengan Y si no me llegan Pues yo creo que No vale la pena un juego si no te entretiene ¿No? O sea Aparte divertido y gracioso Como que si no te entretiene Como que no Una cosa de entretenido Que digas tú ¡Utta madre! Por ejemplo Juegos que sean largos Nunca me han gustado señores Nunca me han gustado juegos largos Como Halo ¡Me caga Halo, güey! O sea Me caga Halo en el simple hecho De que Sí, tiene una buena historia Tiene lo que tú quieras Buenos personajes Armas Y cuanta madre Pero pinche Halo, güey Está bien puta madre largo Y luego le han sacado como 20 películas, güey Y luego no tiene trama No tiene nada Pura pichiva Es algo como Master Shift ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Y él con una cara de No, no hay pedo ¿Por qué se pelean a la verga en primer lugar? No, que se me atravesó, güey O sea Realmente Son mamadas Yo opino que Que Master Shift Debería matarlos a la verga Todos Incluso a los de su nave Y destruir el universo Ya saben Si los caberos del Zodiaco pueden Yo también Así es que Master Shift, güey Master Shift Bueno El tema de hoy va a ser Eh Putas Putas Sí, cierto Va a ser putas Va a ser ¿Por qué chingados Hacen juegos tan largos? ¿Y por qué pegan? Y a veces no pegan Por ejemplo Este jueguito es corto Pero te entretiene bastante Y es de esos de Como arcade O sea Si este juego lo tuvieron En las maquinitas De a peso O sea De ahí De fuera De tu escuela Todo el mundo lo jugara A la verga Por un peso Pero ¡Ay, puta! ¿Qué es eso? Dios mío Respetame Estoy yo hablando Con el público No te digo Que escarabra Todo el mundo Quiere salir en YouTube Hablando En retrospectiva De De YouTubers Mudrosos ¿Qué fue eso? ¡No chinguen! ¿Me pueden dejar Hablar Putas? Eso Estuvo Demasiado Cerca No sé ustedes Pero estuvo Demasiado Demasiado Cerca Me dio Miedo Me dio Cáncer Arriba El cáncer Y me dio No pude Señores No pude Lo siento Pero no No estuve tomando soda Lo siento Ustedes saben Que si no tomo soda Mira, está igualita Mira, no le he tomado A la soda Así es que Va el Drey Pero no me puedo levantar Hasta que Hasta que diga Reiniciar Así es que ¿Tú qué pedo? ¡Puta! ¡Ay, no sabía! Bueno, va el Drey Señores Recuerden que Si el Drey pierde Voy a volver a hacer Otro intento yo Y luego Voy a hacer otro intento él La cosa es que El video dure Más o menos Un porcentaje O sea Que esté equilibrado Pero Veamos qué pasa Si no lo pasamos En este episodio Se aguantan Necesito más soda Dios mío Litros y litros De soda Para pasarlo Pero quise ponerme La máscara Y no estaba El botón Si te diste cuenta Es que no lo intentaste Bien como Los hardcores Pros que somos Tío Enseñalo Señor Drey No Me puse el rojo Ah, si no Suculento Señor Drey Verga La verga Me voy a quedar así Hasta que se escuche El pinche Hasta que se escuche El pinche Ducto No va a alumbrar Pura concentración Pura concentración viejo Va a ver que voy a perder De todas maneras Te apuesto que no lleguen A las 3 AM Vienen Por mi culito Mira Llegó mi novia Allá La del trickshot Tenía rato sin ver a esta Ya la extrañaba Porque es la menos agresiva Yo creo Nada más que esto De estar haciendo así Y que falles La like No No Tío Juegos Puntas Madre La pasé Aguanta Salió Vivo El puto Le había rayado Drey Tío No No Se me fue los controles No So much drama Ya me di cuenta Quiere algo No es dinero El viejo Y amor Tampoco No Tío La máscara Soy un puto Pro Tío Toma tu pro Pro ninja skills Juro que Este juego Me va a venir matando Bueno esto Ha sido todo el video Todo el video Me toca Abrete Otra vez Va a ser que duré Me llora Medio Bueno No hemos durado nada Bueno señores Observen el poder De la soda No se si saben Quien es Popeye Pero Popeye el marino Soy yo Cabrón Yo tomando sodas Con sodita Con sodita Puta madre Ni quien me gane O sea Es una cosa Sensual Me aparece de la nada Enfrente Sensual Un movimiento Sensual Para acabar A mi se me olvida Poner la puta Máscara O más bien Me quedo parado Es que la cosa va Drake Que tu no tienes SWAG Wey Eso es lo que pasa Yo lo SWAG for the win SWAG Es que lo que pasa señores Lo que pasa Es que Eh ¿Quieres cenar Maruchan Pinche loco No se si veran señores Pero cuando Quito la cámara Eh Lo que pasa es que Desaparecen los botones De abajo No se si podrán ver No se si lo aprecien Quieran Eh Peches putos ¿Quién anda ahí? Ay Es el señor conejo Hola señor conejo Me vas a llevar Al país de las maravillas Me afecto Es bien puta No me va a llevar Al señor Soy de esos poquitos Youtubers wey Que Que puede hablar Y jugar al mismo tiempo Uno de estos pinches juegos O sea Que yo estoy bien a gusto Aquí mirándolos directamente A la cámara Sin tener que estar viendo La computadora Es que es sensual wey Es que es sensual O sea Este tipo de juegos Me la pelan Mira Ya vieron que el botón Desapareció O sea ¿Lo vieron? O sea Yo estaba ahí Yo estaba ahí Y le hice así Y no estaba el botón O sea Para ponerme la máscara Hasta los animatronicos Son hackers wey ¿No? ¿Qué no te quieren wey? ¿Otro intento? Pues mi intento Todavía falta el mío Si pero otro intento Digo Si ¿El mío? ¿El mío? Todavía falta el mío Porque no la que tú comenzaste Pero señores Último intento Dragolero Padre New game No lo sé Es puta Hay que pasar Hay que pasar De noche cinco Nenes Ni el poder de la suda Puede contra los hackers Es que está lo adding Está lo adding El esteam El esteam Podemos ver que el rey Tomó mi iniciativa Listo El pinche botón Desapareció a la verga Puto No No Tío Ahí viene Por los putos ductos Tío Éxito Creo que ya Baliste Ya baliste wey A lo wey se me dio Eres un Hijo De Puta Vení a mí Venga Screamer Si se me dio La máscara Si se me dio Tío Tío El Tío No vamos a salir del día 5 Bueno señores Hasta aquí llegan los intentos de la noche 5 Después vamos a intentarnos de nuevo Ahorita como que estamos todos jodidos Todos cansados, tanta pinche mamada Y nada, muchas gracias Por sintetizar el canal de las pensatividades Pendejas que hacemos Y nos vemos a la siguiente Que nos dejan de subir pinche video No pregunten cuando